Hola, muy buenas. El debate ayer de Gran Hermano, pues vaya, estuvo bastante cargadito de sorpresas, ¿no? Porque una de ellas fue que el huitingo llegaba al plató, pues con Pilar, pero muy fríos entre los dos. Y resulta que es que han roto, ¿no? Resulta que el huitingo ha dejado a Pilar, que se vieron, sí, después de la gala del otro día, quedaron, según se dice y se comenta, estuvieron la noche juntos, pero que no, que el huitingo, pues dice que no, que no, que no es lo que se esperaba y que han cambiado los sentimientos y que no, que no, que no era lo que esperaba para nada. Y lo que ha sido de verdad, ha dicho Pilar, es que ella se siente que ha jugado con ella, que se ha quedado en shock, ¿no? Allí, de que le diga ahí en público que desde luego no son las maneras de decírselo allí delante y en una televisión de decirle que no es lo que él se creía, y que él salió con otros pensamientos y otras cosas, pero que le vaya todo genial, pero que él no quiere tener nada con ella y bueno, y todo eso. Y lo peor y lo más grave de todo es que confesaba que siente sentimientos por Jessica. Y bueno, ahí se quedó todo el mundo que no veas, ¿no? Que le encanta estar con Jessica, que le gustó lo de estar durmiendo al lado de ella, que lo sintió mucho y que tiene sentimientos, desde luego que Luitingo ya no sé a qué juega, porque entró con novia que la dejó en el programa por Pilar, ahora sale y deja a Pilar por Jessica, y es como le dijo Belén Rodríguez y lo parece, dice, ¿qué estás esperando? Como saben que va a haber repesca, a ver si lo repescan para que vuelva a entrar a la casa, y ahora pues jugar con Jessica, y Jessica, a ver, ahora no sé si me voy a confundir, o porque como a veces dice que ha roto y otras que está, pero yo creo que ahora tenía un novio, una pareja afuera, ¿no? Y no veo a Jessica, pero también es que la manera y la reacción que tuvo Jessica cuando expulsaron a Luitingo, pues también da lugar a que haigan dudas, ¿no? Porque parece que se le iba el novio, hay esos lloros y esos nervios por si lo echaban, y todo eso, y bueno, lo que pasa que le ha dado, cuando Ión entró a la casa y le comunicó a Jessica que Pilar y Luitingo lo habían roto, y que sentía él por Luitingo, pues bueno, Pilar le dio un jarro de agua fría, ¿no? Porque dijo que para él que eran amigos, que Luitingo y ella eran amigos y nada más, ¿no? Entonces, no sé, ahí se quedó Luitingo como un poquito así, ¿no? Bueno, aquí también los colaboradores y sobre todo Belén Ro, pues atacó a Luitingo de mala manera, ya le dijo que estaba jugando, que estaba jugando con tres mujeres y que iba nada más que por su interés y para que lo volvieran a mandar a la casa y quedarse, porque una persona que va con tres mujeres, que primero una entra y la deja por una, luego se queda con esta y cuando sale, deja esta para con otra, y con Jessica, pues supongo que haría lo mismo, ¿no? Es que este chico de verdad que es que es un poco liante o que no tiene las cosas claras o que va con mucho interés y engañando a la gente, ¿no? Ahí también hubo que Avilés estuvo en todo el programa que está, este chico está, pero fatal, que no quiere, con unos morros, estaba pendiente para ver si le preguntaban qué le pasaba a John y luego se lo preguntó una vez, pero como que le gusta que le hagan de rogar, ¿no? De que tiene a toda la casa en contra, pero bueno, es que se lo gana, es que ha tenido follones y problemas con todos los que hay dentro de la casa, pero bueno, había uno que era Javi, que todos sabíamos que estaba nominado porque lo nominó Avilés, pero que tenía que estar en secreto y se enteró anoche, pero anoche estaban entre salvar a él y a Carmen Alcaide, al final salvaron a Carmen Alcaide, ¿no? Que ahora parece ser que últimamente cae mejor Carmen Alcaide. Luego también el programa este, porque este gran hermano está cometiendo una de fallos y está teniendo un bajón que, mira, las audiencias desde luego las tienen bajísimas y no hay manera de que remonten, ¿no? Pero ayer tuvieron un fallo técnico, como por decirlo de alguna manera, que se ve que cuando John estaba diciendo que hacían una subasta fuera como para que entraran al almacén con el dinero que la audiencia quería que se gastaran para comprar comida, porque van un poquito estrechos de comida, pero todo esto lo chafó el programa, porque se ve que mientras John lo estaba explicando fuera, habían dejado algo, la comunicación abierta con la casa, o no la habían cerrado, no se dieron cuenta, la cuestión que los concursantes se estaban enterando a la misma vez que estaba John hablando y esto era la sorpresa final de anoche, el bombazo que tenían para ellos y bueno, se fue al traste, ¿no? Porque se enteraron que se quedaron todos ahí alucinando y ya está. Yo creo que este gran hermano está teniendo muchas cosas mal, porque yo ya lo he dicho varias veces. Primero, el comportamiento de Laura Bozo, violento a veces, agresivo, y no le han dicho nada y lo dejan que sigan haciéndolo. Y otros tanto de cositas que yo creo que deberían poner un poquito de orden, no dentro de la casa, pero parece que no, que la cosa está así. Ahora pues veremos esta semana a quién expulsan, porque Carmen Alcaide ya está salvada. Javi se ve que está deseando irse, que dice que él no se encuentra bien ahí, que eso no es para él, desde luego que yo no entiendo a este chico que pinta ahí, porque no lo veo en realities ni en nada, ¿no? Y ha pedido que quiere irse y a ver si lo expulsan a él. Pero bueno, ahora aquí el rollo que hay, que se le echaron todos los colaboradores del plató a Luitingo encima, por lo que está haciendo y por ese jarro de agua fría también que le echó Jessica, bueno, cuando se enteró de la rotura de él y de Pilar. Y bueno, veremos, a ver, yo también, es que Jessica ha dado mucho pie para que él también se creyera que es que sentía algo por él y es que las cosas aquí, la gente no sé cómo hace con los sentimientos, ¿no? Porque te hacen dudar y normal. Esa despedida que tuvo Jessica con Luitingo y cuando volvió a entrar y que parece que se le iba al mundo, pues no se da a entender que a lo mejor el otro y estos acercamientos que tuvieron en última hora, pues igual dio a entender de que sentía algo por él. Y este chico, pues yo no sé si es que quiere probar o quiere ver a ver quién tiene más fama y con quién se puede meter o unirse más, porque bueno, la cosa está... No le sentó nada bien a Luitingo cuando salió a ver que la hermana de Pilar lo había dejado por los suelos, había pedido que lo echaran y iba en contra de él, eso ya le sentó como una patada. Luego supongo, pues que le habrán dicho cosas también, su padre y en su casa, sobre Pilar y la manera tan fría en la que se ha ido comportando también Pilar, porque hay que decirlo todo, uno es frío pero el otro también. Bien, entonces pues yo creo que todo esto es lo que habrá dado pie para que también Luitingo pues se sienta como que no, que no siente nada por Pilar. Pero vaya, es que yo creo que Jessica tampoco. En fin, iremos viendo a ver qué es lo que pasa, qué opináis todos vosotros y vosotras, dejádmelo en comentarios, dad me gusta, suscribíos al canal y nos vemos pronto. Un saludo.